Recuperar esta infraestructura será uno de los desafíos que asumirá Cementos y Enfuegos S.A. para devolver la tolva a uno de los procesos fabriles de la industria. Recibimos al ministro de la construcción, al presidente de la OSDE, a los directivos del grupo GECEN y los directores de las empresas del grupo del cemento del entorno que se presentaron acá, también de conjunto la dirección del MECON de la provincia y del partido del gobierno para ofrecer su apoyo. Dentro de estas coordinaciones salió también una cooperación del Ministerio de Industria que van a participar con nosotros unos especialistas que se dedican, son especialistas en procesos de desmontaje, desmontaje de instalaciones que tienen los medios, los recursos, la capacidad y la habilidad, la capacitación para hacerlo. O sea, vamos a hacerlo de una forma segura, sobre todo lo importante, evitar que haya más personas lesionadas en este proceso de desmontaje o en el proceso de rehabilitación. ¿Qué estarían concertando estas estrategias en próximas horas? Vienen llegando los especialistas a planta, nos reuniremos con ellos con un proceso preliminar. A raíz de aquí, de lo que se coordine con ellos, sería el movimiento entonces ya de equipos e instalaciones que estarían 24, 48 horas, moviendo los equipos, el equipamiento necesario. Y a raíz de que se comiencen los procesos ya de desmontaje, después que se haga el proceso ya de desmontaje y de acceso de inspección, comenzaríamos entonces ya a diagnosticar y planificar el proceso de rehabilitación, de rehabilitación de la instalación. ¿Mientras la fábrica permanece sin producción? No, los molinos de cemento moliendo. O sea, el accidente fue en el electrofiltro de línea 3, como comentamos ayer, que lo que paraliza es el horno. El horno porque es el desempolvado de los gases, el ambiente del horno. Pero el área de materias primas, la cantera sigue cegando materias primas, los molinos de cemento moliendo el clinque que tenemos en inventario. Cemento Cienfuegos S.A. mantiene la actividad industrial en otra de sus líneas fabriles y se alista para la recuperación de esta torre, que iniciará en próximos días, cuando fuerzas técnicas especializadas trabajen en la estructura dañada. Mayelin del Sol, Notisur.